Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Murder Mystery con Daniel y con Joker Acepta y confirma, ratito Mira, Daniel acaba de regalarle un arma nueva a Joker para que nos raje de arriba a abajo Pero si no sabe cómo, Daniel A ver Joker, te explico, ¿vale? Porque a todo esto yo lo acabo de meter aquí y no le he explicado ni de lo que va el juego, ¿vale? Y luego me decís, es que Cristal no les explicas nada Bueno, pues porque no me dejan A ver, estamos en Murder Mystery, Joker Esto trata de un asesino, un sheriff y el resto inocentes, ¿vale? El asesino tiene que cargarse a todo Dios El sheriff solo puede cargarse al asesino Si se carga un inocente, muere el inocente y muere el sheriff Si muere el sheriff de alguna manera, la pistola se queda por ahí y cualquier inocente puede cogerla para matar al asesino Vale, el sheriff acaba de morir Vale, pues estará la pistola por ahí o alguien la habrá cogido ya Y luego, si eres algo, aparte de que te lo pone al principio Sacas tu arma y la guardas en el 1, ¿vale? En la tecla 1 ¿Lo pillas todo? Ya lo puedes sacar, Joker, si quieres ¿Se saca con él? 1 Con el 1 si eres el... Alguno de ellos Vale, vale Es que como nadie ha matado ¡Ay! ¡No! ¡Qué susto, Daniel! ¡Si se atiene la pistola! ¡Ah! ¿Yo qué? Eh Vete para allá, vete para allá Vuelve, vuelve a entrar ¿Qué pasa? Sacrificio humano No, no pienso morir Ven, ven, Joker, ven por aquí Entra, entra por aquí No, que te me quieras matar No, no Bueno, yo ya me voy a sacar a la mitad Vale, eres inocente Es que esto es un detector de metal Entonces si pasas por aquí tienes algo, pitas ¡Es inocente, Daniel! Ya Ostras, pero ¿por qué aquí hay tanta gente muerta si yo no he visto a nadie? Yo vivo detrás del... 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 del sheriff todo el rato Eh... aquí hay dos Cuidado Esta lleva la pistola, eh Una de ellas Sí, creo que la otra lleva la... la... Creo que... creo que hay team Ay, no me digas eso, de verdad Que aburrimiento la gente que juega de team Joker está yendo detrás, mira, y te estoy quitando todas las monedas No, no estoy ido, no estoy ya No, no, ahora te has ido por el otro lado Pero estabas yendo detrás mía Tengo la bolsa de monedas llenas Vale Yo también, pero estas dos no son team Simplemente van juntos y punto Eh... no tiene mucho sentido Pero vale ¿Y quién es? ¿Quién le ha matado a todo el mundo? No se las sudan, eh Pues aquí estamos Joker y... No, yo no tengo ninguno... No, 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 no Yo sé que yo lo soy Yo te digo yo tampoco Ay, qué susto me ha dado el rubio, tú Este rubio es algo fijo Bolsa de monedas llena Yo lo llevo llena hace ya un rato Es que si vas llenando la bolsa de moneditas al final puedes comprar nuevas armas, ¿vale? Este... ¡Aaah! ¡El rubio es el rubio! Ya sé quién es, ya sé quién es Cuidado, no Y yo también Que me ha sacado el cuchillo delante de la nariz Es que es susto ¿Ves? Y ha pitado Y ha pitado Es él ¿Y dónde? ¿Y dónde está? ¡Oh! Se lo ha cargado Se lo ha cargado Sí, se lo ha cargado Y viene por mí Pero estoy salvado Hemos ganado Ya está Se ha acabado el tiempo Es que tiene tiempo Porque si no esto podría ser infinito Quería venir a por mí No podías No podés Uh, casi, ¿eh? Soy buenísimo ya en esto Soy buenísimo en esto Dices, yo no sobreviví a una partida, ¿sabes? Cuando saques el cuchillo Y le estés atravesando y no se muera Me dirás Ay, sí Una cosa que tienes que tener Mucha paciencia en Roblox Es con la sincronización Porque tú te estás cargando a una persona Y esa persona no muere Y aunque ella no te dé Acabas muerto tú, ¿sabes? Y es como Pero por Dios ¿Por qué me pasa esto? Ay, no me ha dado tiempo a botar el mapa Vaya, a ver cuál toca Qué desastre Pero bueno Ya irás viendo O sea, esta partida ha estado un poco más tranqui Porque el asesino iba a su ritmo La verdad Pero bueno Si toca a otra persona un poco más así Ya verás Hola Hola, hola Tengo un 9% de probabilidades de que me toque Todavía das algo Yo también Claro, es que hemos entrado a la vez Entonces estará equilibrado Más o menos Aunque eso no quiere decir tampoco gran cosa Uy Ya he escuchado algo Uy No sé quién es Yo también No, señora No me arrastre la muerte No, Joker No vayas por ahí ¿Joker? No tengo miedo a la muerte ¿Por qué vinieron así? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuidado Míralo 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 Si es que está ahí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te he visto Me puñaló Oh, Dios mío Está impresionante Escúchame Con el cuchillo que me tiró a la frente Tengo que cortar dos tomates No, hombre No, tío Pero Bueno, tío Ay, estoy un poco acorralada Estoy un poco acorralada Ay, Dios mío 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 Que había una detrás No quiero Pero, ¿dónde está? Ay, he visto la pistola No puede ser No, voy a morir 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 No me va a dar tiempo De hacer nada Estoy muriendo He visto la pistola tarde De por qué estaba Daniel tirado en el suelo Y luego la pistola Mucho más arriba Qué desastre ¿Y esta? ¿Pero qué hace esta señora? ¿Pero qué hace señora? Por favor ¿Esto es en serio? Por favor, dime ¿Qué le has visto las col... ¡Dime que la estás viendo! Toma Pero, ¿y el otro? ¿Dónde está escondido? Ostras, de verdad Pero, ¿por qué la gente Es tan aburrida? ¿Por qué la gente Se esconde para jugar a esto? Por favor Vigila, vigila Detrás de las casas ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué buena que es! Dios mío Aunque me haya matado Es que me cae hasta bien Y todo Me ha caído hasta bien Fíjate tú Lo que te digo Te estoy escuchando más Por el patio del vecino Que por los cascos Ya, bueno No pasa nada Nick, un beso Un abrecito Y un saludito enorme Que llevas el ítem del canal Son los mejores Pero no los sigamos en hoja Mira cómo me conoces Ve, ve Si es que la gente Ya me acaba conociendo Quiero votar Quiero votar Quiero votar Este A ver, voto, voto, voto Es que A ver Pero ponte el cuchillo también Pero, 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 Joker ¿Qué? Pero, Joker Pero, pero, pero Inventario Cuchillo ¿Cómo pongo el cuchillo? Guau ¿Qué te has puesto el arma? Ay, mira El cuchillo me deja nada más que uno El predeterminado No No, tienes que tener otro Te he dado uno No, pues no la ves No, pues no la ves Pasa el inventario Pasa el arma Y luego, pues Ah, este Ahí está Ay, que no lo veo Ah, el verde El mío mola Lo que pasa es que me come mochila No se ve mucho Pero está muy chulo el mío Ay, no quería saber esto No, que Espérate Que la ha tocado A mí no te me acerques Ay, que está ahí O sea, es el primero que me encuentro En toda la partida Joker, ni se te ocurra Vete para allá Mira, a la rubia A la rubia Ay, Dios mío Pero, ¿y por qué me sigue el otro? Pero, ¿por qué me sigue todo el mundo? Me voy, me voy, me voy Me voy Ay, qué sucio Pensaba que me estaba siguiendo Y iba a decir Es el que ha dicho Que no la sigamos Porque se enoja Y me está siguiendo Ay, acabo de ver A una señora escondida Detrás de una puerta Ops Escucha algo Si me quedo quieto no me ve Estoy muertísima Si me quedo quieto no me ve Ya está Han ganado ¿No? He muerto Madre mía No he podido esquivarla Me la has traído de frente Daniel Y no he podido esquivarla Me he quedado en shock Y no podía responder Yo no traía de frente nada Tú venías por mí Yo no iba por ti Si yo no era nada ¿Cómo voy a ir a por ti? Tú venías por mí Yo no iba por ti Mira este Tú venías en mi camino Este, este, este La incorrecta eres tú No, yo no la incorrecta Pero el camino que no era No, 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 no Pero es que mira que gracioso Dice No la sigáis Y era el primero que me estaba siguiendo En toda la partida ¿Sabes? Está bonito Que la he visto Pero a mí no me siguen Porque no me conocen Es que con esa skin Joker no me extraña Claro Y queda penita la skin Mira Joker en este mapa Hay un lugar secreto ¿Sabes? Voy, voy Te lo enseño Sí, y el lugar también Vaya Madre mía Es aquí Es el cuadro este Vale, se ha ido Ay, hemos ganado Sí, porque se ha ido el killer Sí, ya veo ¿Has visto? Es que en algunos mapas Hay lugares secretos así No lo sabía Entonces, pues molan mucho ¿Cómo lo supo? Sí ¿Verdad, Daniel? Que os molan mucho Sí, sí Voy a votar Voy a votar ¿Estás seguro? Sí ¿No prefieres el hotel? Hay un cine y todo en el hotel Ah, ese Laboratorio Vamos a ver Hemos ganado Va a salir el hotel Hotel dulce hotel Ah, aquí también hay un Hay un secreto En el lobby También hay un escondite Oye, quiero salir de aquí ¿Cómo se sale? Ah, que estaba afuera Estaba afuera y me he metido para adentro Joker, ¿dónde estás? Aquí Ah, pues este es el cine Bueno, lo llamamos el cine ¿Se parece a un cine? Es un cine Si voy a estar tuya no cojo con moneda Pero solo te estaba enseñando el cine De verdad, ¿eh? No se fía No te preocupes Que si yo soy La asesina Aquí nadie va Ni cinco segundos Aparte Aparte No la vas a ver Porque tiene el invisible Así que Pero, Daniel No le digas nada Qué mala Daniel Cállate Da igual No eres tú Así que Ya Pero ya le quitan la sorpresa Para cuando lo sea Es lo que hay Ay, qué susto me ha dado este Es lo que hay No Me voy a enfadar al final Te vas a enterar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me están siguiendo Me siento acorralada Acorralada Ay, es que estoy escuchando Muerte y destrucción Sí, sí Pues Yo soy tú Y no salgo ¿Es esa? ¿Quién es? No, no es esa Esa precisamente no ¿Quién es? Madreta, madreta Madreta, madreta Yo sé quién es ¿El Joker? No No es No es Madreta, madreta Está Está muy cerca mía Pero no sé Dónde está Ay, ay ¿Es esa? ¡Ah! ¡Es ese! Ja, ja, ja Mira que lo sabía Qué mentiroso es Qué mentiroso Pero quiere dejar de coger monedas Y cargarte a la gente Que es tu misión Como asesino ¿Quién es? ¿Dónde están? Pues claro Si solo va buscando monedas No la gente No, estoy buscando a Daniel Pero saca un flau Daniel está escondidísimo Daniel Asoma la cabeza Saca la patita Daniel Daniel No está Daniel Saca la patita ¿Dónde está? Daniel Daniel Está más lejos De lo que crees Solo quedáis tres, eh No lo veo Claro Porque Va buscando monedas Nada más No, estoy buscando Ahí arriba Maldito Le he dado O sea Le ha traspasado la bala No Es que ese Tengo cintura Es que Tiene Que dice Pero ve Es que pasa de todo Él va por las monedas Ahí está Se va a poner en medio A la chica Este tío Ya no puede coger Más monedas Ya no hay Ya, ya Lo estoy buscando Pero si estaba En el piso de arriba ¿Para qué? Yo qué sé ¿Tú te crees Lleves el mapa de memoria? No, pero Pero es que Mira dónde va Que había otro piso He hecho muchísimas muertes, eh Hombre Somos dos en el servidor Te tienes que quitar a ti Sería once Han quedado dos Pues nueve Te has cargado nueve Me he cargado nueve, eh Muy bien Muy bien Pasé tu primera vez Ni tan mal, la verdad En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya está bastante bien Ha sido divertido ¿Te ha gustado Joker? Sí, sí Yo repito ¿Te has pasado bien, Daniel? Bueno A menos no te ha matado A mí sí ¿Qué lees? ¿Se viene de cara para mí? Pero si yo lo he visto Sacar el cuchillo En la primera muerte Pero yo no En fin Por eso me he ido Para otro lado Que tenéis todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Like a mí Dejame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!